mira quien vuelve a tener cosas nuevas aparentemente este tío cada vez que matamos a una cosa importante se queda su armadura tío es un cabrón porque no consigo yo la armadura que lo ha matado ahí compro gemas tengo flechas vamos a darle creo que tenemos un cinturón el tío al principio era muy en plan compre algo por favor y ahora estaba el tío todo felito en tranquilo la infantería camisa de fuerza penal no he visto en comparación con este que tal va bastante peor no creo que este no me interesa en el fondo creo que no había enseñado este bueno la ventaja si es que estoy en fast roll vale vamos a ir así un rato tengo la estabilidad de las piernas necesito más me pondré la armadura pero es que me gusta tampoco la armadura del caballero del espejo en el caso hombre la alma y la cursa es una y la misma la alma te ha crecido más fuerte aún así solo espero que te traiga lo que quieras 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 no cambia nada y si también se queda aquí no te compre ya esos lechices no te compre ya esos lechices bueno primero te compre ya esos lechices Antes de ir a esta zona de los no muertos que he comentado antes, quiero esperar un poco más esto. Ya que la zona de los no muertos parece una zona muy avanzada y esta ahora mismo parece haber quedado un pelín más atrás. Y con todo lo que hemos visto todavía parece quedar un montón. Si pongo a viajar, no sé por qué desde hace tiempo puedo ver los sitios que no he visitado. Tenemos ahí, y aquí, y todavía aquí hay más. Montones de sitios más por ver. Bueno, ahora que ya sé lo que significa maldición, maldición lo que hacía, lo dije antes, te quitaba un 10% de vida. Así que, vamos a ver qué pasa aquí. Vale, pues sí que puedo meterle. Joder, cauda mansión. Ah, y otro enemigo más. Creo que... vale, sí, aquí es por donde había entrado. No, no es enemigo. Tal vez sí. Un golpe más desastre este viejo tío. Vale. He tenido suficiente. Me voy, me voy, me voy. Uy. Me parece que es lo de la magia tío. ¿Ha muerto? Vale, no me voy a resistir, vamos a darle un tiro en el ojo, en el falso ojo, ya que la cabeza es donde me estoy apuntando. Este bicho es más grande de lo normal. Este bicho me va a acabar costando unas 600 al no ser matar este bicho. Vale, se hacen terminar más. Más flechas. Vale, sí, la magia no le afecta en absoluto. Vale, a este tiro no se le puede atribuir. Vale, fue un momento que tenía que explotarse. Lo pensé justo cuando le di el aporte. ¿Tres antorchas? ¿Cuánto tengo ya de tiempo? ¡46 minutos! Va mejorando. ¿Tan pronto? Vamos a ir un poquito más de por aquí, antes de ir a ese sitio. Me hubiera sido mejor que hubiese venido aquí cuando estaba en hollow total. Si te maldicen podrás llegar todavía más, lejos. Es decir, bajarte más del 50% de la vida todavía. Vale, voy a tener que pelear indefitivamente. Vale, creo que todo lo que produce la maldición siempre son esas las hijas. A ver que anillos llevo puestos, este no me interesa ahora mismo, como estoy sin la alabarda voy a ponerme este, ya que la combinación que llevaba antes de alabarda y ese anillo era terrorífica. Mira, otro bicho. Vale, creo que desde aquí ya podemos ver esa casa. Vale, vale. Vale, he visto todo eso por ahí, me queda volver a esta casa. Venga hombre, no puedes entrar por aquí. De pronto si eso me quitará la humanidad. Joder. ¿Sabéis qué? Por ahí se baja. Vale, aquí tenemos uno de los culpables. Joder. Me ha subido. Y ahí teníamos el otro y un tercero arriba, vale. Vale. Esta zona, esta chapa joder. Bueno. Las flechas no rompieron los otros jarros, dudo que rompan estos. Que guay. Bonita arena de lucha. No me lo selecciona. Tal vez sea amigable. Pero era el rayo. Algo que veo que han cambiado en este juego es el sistema de mejora de armas. Antes necesitabas encontrar unas ascuas para poder subir las armas más allá del nivel 5. Y también para poder darles elemento. O daña. Escuridad. Eso suena muy bien. Y también para darles elemento. Pero ahora te deja subir hasta... Por ejemplo, no he necesitado ninguna llama ni nada especial para poder subir hasta más 7 esta espada. Había conseguido un placamante encantado de antes. El cual deja bastante que desear. La verdad. Y... ¿Dónde está esa guada? Esto. Guadaño oscura. 94 y 94 la oscuridad. No está nada mal. 200. Vamos a ver... 60 movimientos. Uh, me gusta ese primero. Nada mal. Un arma chula. Un arma chula. Te costará mucho levantar la pierna. Para subir el puñetero escalón. Unapa jabón por parar. 2. urasas piernas. 4. Tendría que curarme, pero... No me lo deja seleccionar. hablar mira sus pinzas son de mentira es todo relleno es más, casi todo él es de mentira ahora a lo mejor tengo que hablar estando dentro de él eso suena fatal me acabo de acordar una cosa le compré a la gata un anillo que decía algo de escuchar algo esto, oír la voz del enemigo que coño ha sido eso no somos humanos, no somos humanos no hay lugar para ti no hay lugar para ti no hay lugar no hay miedo de mí no hay miedo de mí humanos rarely llegan aquí los que vuelven, vuelven cuando me ve o hacen un intento en mi vida pero tú eres diferente nos tuvimos un maestro él nos creó mucho, mucho, mucho pero él fue nacido con un fallo fatal ¿cómo? él nos renonio los que el tuvimos lo que no y terminó y se convocanlo de mentira ai a que así a es cárger de que es ¡Ey, criaturas extrañas! Muestro era un alma tragically tan soledad. Finalmente, la solitud de suerte separece la razón. Finalmente, él nunca entendió. ¿Qué es lo que realmente le faltaba? No se sabe cuando nacimos. O donde nuestro maestro ha ido. Los únicos que incluso hablan a la lengua humana son mío y mi mejor parte. Quiero pedirle un favor de ti. Quiero que te maten a mi hermosa. Una vez, siempre sentí a ella a mi lado. Pero como el tiempo se llevó, las cosas se quedaron. Ella se volvió violentamente, rechazándose incontrolablemente. Luego, ella vino a mi. Nosotros hemos estado en combate desde hace tiempo. Nos parecían estar en un standstill. Las hermoses que nos intercambian son nunca lethal. Yo nací de mi maestro de maldición. Quizá este es algún maldito. Ahora que me fijo, parece que está medio opuesto. Ahora que me fijo, parece que está medio opuesto. ¿Qué demonios es? ¿Qué demonios es? ¿Qué un prozo mental al menino? ¿Será aquí donde...? ¡Ah, un león! Eres tú el que está montando todo este jaleo, ¿no? ¿No? ¿Me hace que dar un único golpe? ¿Por qué me tengo que empeñar e intentar dar dos? Ahora que me acuerdo que puedo quitar el anillo de este. ¿Era este? Sí. Vale, me acuerdo de este bicho. No. Si tengo una, prefiero guardarla para otro momento. Arma adelante, por tanto, sigue moviéndote. ¿Cuántas puntuaciones tiene? Cuatro. Mira, el bosque de la niebla. Genial. Soy muy temeroso en estas cosas. Sí, parece que puede seguir andando. Y parece que me voy a caer. ¿Por qué no me puse el anillo? Sí, tonto. Tengo el anillo para subizar las caídas y no me lo pongo. Te hace una gracia de seguir los mensajes. Seguí un arma, como dijo Arma, por si acaso quise ir adelante, no va a ser que me dejase algo interesante. Ojo, se me ha apagado el color del pelo. Ahora tengo que matar a todos esos jabalíes. Otra vez. Espera. Aquí estamos. Vamos a seguir. ¿Cómo? Ah, claro, me había quedado en esta zona todavía. Muy inteligente. Ya me he hecho un humano para esto. Irracioso. Bueno, caí en el troleo, pero no caí en esta. Y esos enemigos han sido jodidamente inteligentes. Me han rodeado. Una por cada la han venido. Mira qué buenos son. Y simpáticos. Creo que el otro se ha caído. Bueno, bueno. No, pero, espera, espera, espera. Me iba a ir yo a descubrir un nuevo mundo. Mis almas. Mis almas, ¿dónde las he dejado? Ahora sí, ya recuerdo. Ojo, realmente todo esto ha vuelto a caer. Bueno, como están en juego las almas, cuando mate a este bicho, vamos a poner el modo serio on. ¿Dónde estás? Vale. Hora de jugar. Sí, señor. Por fin me veo cómo es la animación. Ah, muchas gracias. Por cierto, podría haber hecho esto para salvar mis almas. Haber abierto el atajo. Pero no sé cuándo conseguí la rama esa. Bueno, ahora sí que podemos ir avanzando por donde iba antes. Hasta luego, Tarkus. Ah, que me sigue maldiciendo. ¿Dónde coño está? Ah, por ejemplo, el que estaba ahí. Estaba rodeándola. Tal vez está ahí. Vale, por aquí fue por donde me metí antes. Ni me fijé en estas estatuas. Vale, agujero porque no se puede subir. Agujero que ignoramos. Agujero. ¿Lo cogí antes? Sí, vale, sí. Esa es la zona del aeropuerto. Vamos a darnos espacio. Esa es la zona del aeropuerto. Vale, aquí va. Está preparada para presunir. De alante. Y de inútil. Ustedes tienen una cabeza muy curiosa. Venga, ven, se me puede saltar por ahí. Vale, este es un camino largo. Vamos a ver este otro camino. Y mucho que explorar aquí. Vale, esto nos lleva al principio del todo. Solo falta por saber ese agujero qué demonios le pasa. No parece haber nada que salga de él. Bueno, por aquí parece que no se puede subir. Bueno, vamos a quedar aquí arriba. Ya que estoy. Bien. Parece que podemos invocar algo. ¿Qué está haciendo la princesa de mierda por aquí? Vale, este ojo me parece que le van a dar porque no se me ocurre. ¡Ah, mira! Este juego hay que pararse todo el rato a ver el entorno porque a la mínima que te despistas un segundo te pierdes una entrada obvia. Incienso y alma. Bueno. Espera. Joder, estoy liando todo el rato. Ahora aquí sí. No sé si quiero pelear del todo contra este jefe ahora. Llevo 27. Entonces, bueno, pues cortaremos antes de entrar. Vamos a ver qué nos cuenta Mirra. Escorpión. ¡Ah, claro! Ya sé qué jefe es. Vamos a pelear contra Quillac versión 2.0. Claro, nos dijo que matásemos a su pareja. Esta pelea va a ser chula. ¿Puedo invocar un escorpión gigante para que me ayude? Vale, en la siguiente parte veremos una batalla espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!